¡Ese es! ¡Taco! El coreógrafo y bailarín Mariano Capona se encuentra de gira por Sudamérica. Es un chileno radicado en Suiza y este fin de semana en su paso por Concepción enseñó todo acerca del street dance. El street dance es un baile propio de la cultura hip hop. Quienes practican esta arte callejera utilizan casi todos los músculos del cuerpo. Demanda coordinación, capacidad para aprender e improvisar y sobre todo disciplina. Chile el street dance ya tiene algunos adeptos. Es la expresión de todo el cuerpo, el movimiento, todo el cuerpo, la cintura, la cadera, el pelo, la cara, todo, todo, todo. En conjunto es como bailar y sentirlo. El coreógrafo Mariano Capona llegó a Concepción para compartir sus conocimientos con aprendices del street dance. Capona practica desde los 7 años y aprendió directamente de los coreógrafos de Michael Jackson y Madonna. El street dance es un conjunto de estilos de bailes que parte de los años 70 hasta el día de hoy. Son diferentes estilos, el locking, popping, hip hop, house, breaking y otros más, muchísimos más. Pero estos son los básicos. Este chileno vive hace 8 años en Suiza y es director de la escuela profesional de baile D Master. En su paso por Concepción sencillamente encantó a sus alumnos. Fui al seminario el año pasado y me encantó. Así que volví y he aprendido hartas cosas. El de ahora estuvo muy, muy bueno. Es como que nunca había usado tanto mi cuerpo entero. Tienes que tener todo durito cada vez que haces cada paso y eso es más complicado que cualquier otra cosa que yo he practicado. Es fomentar esto dentro de la cultura de los jóvenes, darle la oportunidad a los jóvenes que no tienen medios de poder sobrevivir de algo, de poder decir, ok, tengo esta posibilidad. A mí siempre me ha gustado bailar, entonces, ah, claro, ya, esto se me ofrece. Este artista próximamente abrirá academias en varias ciudades de Chile, entre las que se encuentran Iquique, La Serena, Santiago y Concepción. Gracias por ver el video.